Y hablamos de otros temas, también les comentamos que la canciller venezolana, Delsi Rodríguez, defendió la soberanía del país y rechazó las intenciones injerencistas por parte de gobiernos fácticos de otras naciones durante la reunión del Consejo Permanente solicitada por el gobierno de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Escuchamos su discurso en esta sesión extraordinaria. Muchísimas gracias, estimado embajador, presidente del Consejo Permanente. Un saludo muy especial al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Venezuela ha querido convocar este Consejo Permanente, primero que nada, para agradecer a los Estados miembros que el primero de junio aprobaron por consenso una resolución de apoyo al diálogo en Venezuela con absoluto apego y respeto a la soberanía nacional de Venezuela. Venezuela. Quiero también agradecer a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nosotros como país suramericano formamos parte de la familia suramericana. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha pedido el acompañamiento de la UNASUR y de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Lionel Fernández y Martín Torrijos, a quienes también damos nuestro agradecimiento. Especialmente también yo quiero agradecer al gobierno de la República Dominicana porque ha permitido que sea en su tierra que se lleven a cabo algunas de las reuniones que ya se han iniciado, como bien informó el presidente Zapatero. Nosotros nos preguntamos y queríamos aclarar muchas cosas acá. ¿Por qué el gobierno del presidente Maduro decidió promover un diálogo con la oposición venezolana? Y hay un hecho legislativo reciente y fue la llamada Ley de Autoperdón o Ley de Amnistía, donde expresamente, y voy a leer textual artículo 2 de esa ley, se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el primero de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley. Delitos futuros incluso contemplaba. Cosa extraña en la figura de las amnistías, que se amnistía en delitos futuros. Pero ¿por qué hago esta precisión cronológica? Porque nos lleva a la preocupación del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Que es encauzar pacíficamente las expresiones y el accionar político de la oposición venezolana. En el artículo 4 de esa misma ley, dice, se concede la amnistía, bla 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 bla, que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido. Esto es distinto a pensar diferente. Aquí expresamente se confiesa que se ha cometido una serie de delitos desde el primero de enero de 1999 hasta la fecha futura, llamando a insurrecciones futuras, para cambiar un gobierno, derrocar un gobierno. Y por eso el presidente Maduro decidió promover nuevamente, no es la primera vez, aquí debe saberse. Luego del golpe de estado contra el presidente Chávez en abril de 2002, al día siguiente que el pueblo y la Fuerza Armada reconstituyeron el orden constitucional en Venezuela, el presidente Chávez llegó con un cristo y llamó al diálogo a la oposición venezolana. No es la primera vez. Ya en el año 2014 también, cuando se desarrolla el plan llamado la salida, la salida del gobierno constitucional y legítimo del presidente Maduro, el presidente Maduro frente a los hechos de violencia extrema, que sometieron al terror, a la angustia y al sufrimiento al pueblo de Venezuela, llamó a una mesa de diálogos. Los diálogos de paz. Y establecimos diálogos con todos los sectores nacionales en Venezuela, sociales, estudiantiles, trabajadores, empresariales, todos los sectores existentes en el país. En el caso específico se ha pedido el acompañamiento de la UNASUR, porque somos un país suramericano, fundadores de UNASUR, porque creemos fervientemente en nuestros mecanismos de unión y de integración. Y lo hemos promovido justamente para encauzar de forma pacífica las expresiones de insubordinación y derrocamiento de la oposición venezolana. Que habiendo tenido un triunfo el 6 de diciembre de dos de los 18, 20 procesos electorales en Venezuela, se envalentona y pretende desde el Parlamento, como así lo dijo su presidente el 5 de enero de este año, derrocar al gobierno de Venezuela. La constitución venezolana establece la división de poderes en un régimen presidencialista y establece que las funciones del Parlamento es promover leyes, aprobar leyes. No dice en ninguna parte que una función constitucional es derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Vemos con preocupación que hay una tendencia peligrosa en esta organización. El día 5 de mayo estuve yo presente en este Consejo Permanente y hablábamos que desde su génesis, la organización de Estados americanos tiene en su naturaleza dos fuerzas que se confrontan. El estado de derecho hemisférico y las pretensiones imperiales del país hegemón de esta región y su área de influencia. Y esa contradicción en su naturaleza jurídica, conceptual y espiritual está presente hoy también en este Consejo Permanente. Hace apenas una semana estábamos en República Dominicana hablando cuyo tema central era el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Pero en fin, el fortalecimiento institucional de la organización de los estados americanos. Y nosotros vemos con preocupación, yo esperé para hablar de última, quería desde un principio haber agradecido al presidente Zapatero, haberles agradecido a los países que apoyaron y apoyan esta gestión de diálogos. Pero he escuchado con preocupación quienes dicen ha transcurrido mucho tiempo y ustedes no están haciendo un buen trabajo. Pero nosotros en Venezuela llevamos 17 años evitando la violencia en Venezuela de los factores opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno constitucional. Y no nos hemos desesperado ni nos vamos a desesperar. La paz merece todo nuestro esfuerzo. La paz merece toda nuestra paciencia y todo nuestro empeño. No ha pasado apenas un mes. Y se le exige a este mecanismo, a esta iniciativa de diálogo, que entonces ya no sirve. Y voy a seguir expresando mis preocupaciones de lo que he escuchado acá. Porque también he escuchado que como prácticamente no se ha dado un trabajo eficiente en apenas un mes, tratando de encauzar 17 años de violencia que se pretende instaurar en Venezuela. Y el gobierno responsablemente ha consolidado el Estado de Derecho. Ustedes lo leyeron en esa confesión que está plasmada en esta ley. Todo lo que hemos hecho para derrocar al gobierno, cambiar al gobierno. No por pensar distinto, no. Como si está el preso más antiguo de la humanidad en los Estados Unidos, acá en este país. Y está preso porque es un preso de conciencia. No porque intentó derrocar al gobierno legítimo de los Estados Unidos. Entonces ahorita se montan nuevas excusas sobre Venezuela. Cualquiera que escucha hablar sobre Venezuela piensa que es un país en destrucción y en guerra. Y estamos viviendo prácticamente una era post-conflicto, como si lo viven países hermanos de la región. Y nos sumamos a los votos del presidente Zapatero. Como bien saben, Venezuela se suma al proceso de paz en Colombia. Pero un proceso de paz comprometido, como lo hemos estado desde el inicio. Y celebraremos la paz de Colombia, que es la paz también de Venezuela y es la paz de la región. Pero yo escucho, perdónenme que se los diga, ¿O es que algunos, excepcionalmente algunos representantes acá, viven encerrados en las oficinas y no tienen contacto con sus capitales? ¿Y no saben lo que pasa en sus países? ¿O es que solamente hemos transformado esta organización en el Tribunal de Justicia contra Venezuela? Donde se es juez, parte fiscal de Estados Unidos con su instrumento, el secretario general Luis Almagro. Quiero dedicar 30 segundos de mi intervención en honor a los maestros masacrados en el Estado de Oaxaca, en México. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus autoridades. Gracias. Gracias. Homenaje a los maestros masacrados en el Estado de Oaxaca. De los pueblos y del pueblo de Venezuela. Un sentido homenaje, porque sabemos la represión que han sufrido y la bárbara masacre que allí se ha cometido. Bueno, he escuchado al vicecanciller de Paraguay y realmente, mire, me he contenido durante mucho tiempo, pero tengo que responderle. ¿Cómo pueden hablar de democracia un gobierno que llegó producto de un golpe de Estado? ¿Cómo quién puede hablar de democracia cuando sus autoridades fueron funcionarios de la dictadura de Stroessner? ¿Con qué moral le hablan a Venezuela? Ya basta de doble estándar, ya basta de doble moral para referirse a Venezuela. Venezuela no está siendo juzgada por esta organización. Al igual que yo imagino que el representante de los Estados Unidos está hablando en nombre propio, porque no refleja el sentido y el espíritu de la reunión que en privado sostuve con el secretario John Kerry, donde reafirmó el principio de respeto a la igualdad soberana de los estados. Y se lo digo acá y se lo voy a decir siempre. El pueblo de Venezuela no obedece órdenes de los Estados Unidos ni se somete a los designios de los Estados Unidos. Y por eso lo llevan a este tribunal. Yo entendía que esta organización era una organización para la cooperación entre los estados, para la solidaridad entre los estados. Como así lo entiende la gran mayoría de esta organización, que ha venido dando pasos importantes de madurez en la reconstrucción del oprobioso expediente intervencionista y golpista de la OEA. Yo imagino que usted habla por sí mismo. Y cuando pretende darme órdenes, por favor, liberen ustedes a los presos de conciencia que tienen en este país. ¿Qué da vergüenza? Eliminen la pena capital, la pena de muerte. ¿Cómo se les ocurre hablar de derechos humanos? ¿Con qué moral? ¿Cuándo ni siquiera han suscrito los convenios fundamentales en materia de derechos humanos de esta región ni del mundo? ¿Cuándo ni siquiera se respetan los derechos de los niños? ¿Con qué moral nos vienen a hablar de derechos humanos a nosotros? ¿Cómo se les ocurre hablar de una democracia que ni siquiera tiene la posibilidad de que su pueblo vote directamente y elige a sus mandatarios directamente? Si usted tiene que hacer algún reclamo sobre los mecanismos de participación política constitucionales que existen en Venezuela, sobre el referendo revocatorio, reclámele a sus aliados en Venezuela que no lo hicieron el 11 de enero y por tanto no es posible cumplir el cronograma legal para que se lleve a cabo ese mecanismo este año. Reclámele a sus aliados, no le reclame al gobierno de Venezuela ni al poder electoral venezolano que somos autónomos, independientes y soberanos. Y estamos llamados además con responsabilidad a hacer respetar el Estado de Derecho en Venezuela. No puede venir ni pretender ningún gobierno extranjero a exigirle a Venezuela que vulnere su Estado de Derecho. Eso es inadmisible. Y con esta misma fuerza nosotros defendemos el Estado de Derecho multilateral, porque es lo único que tenemos los países que no nos alineamos al país y al área de influencia del país hegemón de esta región. Esa es la tendencia peligrosa que vive esta organización. Y yo he escuchado también en las intervenciones, y casi que irónicamente se invita a un expresidente para que avale una convocatoria que ha violentado todas las normas procedimentales de esta organización, como la que ha hecho el secretario general para el día 23 de junio. ¿Y dónde queda el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados? ¿Y dónde queda aquello de la soberanía de los Estados miembros y de los gobiernos de los Estados miembros? ¿Qué? Este señor se siente legitimado. Primero, para elaborar un informe fraudulento sobre Venezuela. Sin contar ni siquiera con la solicitud del gobierno del Estado miembro concernido. O explíquenme si eso no es violación de las normas procedimentales de esta organización. ¿A quién se le ocurre convocar una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente para hablar de Venezuela? Sin el consentimiento del gobierno. Porque usted, usted, desconoce al gobierno legítimo del presidente Maduro. Le traje la foto, este es el presidente de Venezuela, constitucional y legítimo para el cual usted trabaja. Usted trabaja para los gobiernos de los Estados miembros. Pero usted se ha afanado, como demostramos en la Asamblea General en República Dominicana, usted se ha abocado a trabajar para la oposición venezolana. Está violentando todas las normas. ¿Qué sentido tiene una organización que gobierna más para las cámaras y menos para el respeto de sus normas de funcionamiento? ¿Qué sentido tiene su organización? Yo quiero llamar a la reflexión de los países y agradecemos las preocupaciones verdaderamente sinceras que hay sobre Venezuela. Y rechazamos con la misma fuerza y con el mismo ímpetu las pretensiones intervencionistas sobre Venezuela. Venezuela no es más ni menos que ninguno de los países que están aquí representados hoy. Venezuela no está sujeta a ningún tipo de supervisión, monitoreo. Y todos se dan con el derecho alguno de venir a hablar de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y a pedirle y hacerle solicitudes al presidente Zapatero que no le corresponden a él, le corresponden al gobierno de Venezuela. Venezuela, razón por la cual el gobierno decidió invitar al presidente Zapatero. He escuchado sobre un grupo de amigos, lo voy a decir, miren, dejen, dejen que este proceso de diálogo, si ustedes de verdad tienen interés sincero en él, dejen que prospere, dejen que avance, dejen que los expresidentes y la UNASUR hagan su trabajo. Ustedes saben por qué un sector radical de la derecha venezolana no se ha sentado a dialogar. Porque el secretario general de esta organización les ha ofrecido que el día 23 aplicarán la Carta Democrática a Venezuela, que no hace falta ningún diálogo. Obstaculiza el diálogo en Venezuela. Esa es la verdad. Y es completamente incongruente la convocatoria y por lo cual nosotros ayer formalmente solicitamos al presidente del Consejo Permanente se declare la inadmisibilidad de esa convocatoria, violatoria de todas las normas procedimentales. Basta ya de sabotear el diálogo. Dejen que los presidentes hagan su trabajo. Dejen que UNASUR haga su trabajo. Y dejen de apoyar desde la Secretaría General de esta organización con apoyo de algunos países excepcionales, repito, excepcionales que apoyan a los factores violentos que pretenden persistentemente derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso sería una acción responsable de esta organización. Creo que República Dominicana nos dejó lecciones históricas. La primera elección histórica, la resolución que por unanimidad nosotros apoyamos en desagravio al pueblo de República Dominicana por la invasión de los Estados Unidos en 1965 con apoyo de esta organización. Fue una expresión de madurez. Los países hemos madurado, hemos evolucionado en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, en la defensa de los principios que inspiran esta organización. Y la segunda tuvo que ver con la moción de censura implícita que se llevó el secretario general, donde se le pide, se le manifiesta nuestra preocupación por la constante violación de las normas en el ejercicio de su actuación. E implícitamente se le dice, respete las normas de la organización, porque vamos a un proceso de fortalecimiento institucional. Es lo único que está diciendo Venezuela. Nosotros con OEA o sin OEA vamos a defender a nuestro país. Pero también estamos haciendo una defensa de la institucionalidad de la organización de los Estados Americanos, porque creemos que es la única forma de garantizar la paz y la estabilidad en la región, en la medida que las organizaciones de cooperación, de solidaridad, de integración, de unidad, puedan permanecer en el cauce de la legalidad y del respeto al Estado de Derecho multilateral e internacional. Avalar lo contrario, sentaría un precedente terrible en esta organización. Y así quiero ratificárselo al presidente del Consejo Permanente. Estaríamos sentando un precedente terrible cuando aquí cualquier país miembro se sienta en la atribución, sin el consentimiento del Estado miembro concernido, se sienta con la atribución, la fuerza y la potestad de estar promoviendo reuniones y de estar promoviendo informes fraudulentos. Basta ya, basta ya de gobernar para las cámaras y empecemos a gobernar realmente para nuestra región y para nuestros pueblos. Yo me despido como Mahatma Gandhi. No hay un camino para la paz. La paz es el camino. Y ese es el compromiso que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que durante 17 años, al igual que el comandante Chávez, hemos resistido la arremetida que pretende imponer en Venezuela un escenario de violencia. Estamos comprometidos con esa paz. Es el único camino, la paz. Muchísimas gracias.